Es una modificación que incorporamos el año pasado para tratar de manera conjunta en la audiencia pública tanto el presupuesto como la ordenanza tributaria que son las dos ordenanzas, o al menos dos de las ordenanzas más importantes que tiene la ciudad porque nos dice básicamente de dónde va a sacar los recursos el municipio, a dónde los va a invertir, a dónde los va a gastar. Así que bueno, es un mecanismo interesante para poder aprovechar de parte de nuestros vecinos, de las distintas también instituciones porque es la posibilidad de sentarse y opinar, plantear, preguntar, criticar respecto a estas dos ordenanzas tan importantes una herramienta de participación que no existe así institucionalizada de manera permanente en otras ciudades, al menos de la provincia de Santa Fe que nosotros conozcamos, así que bueno, es una de las cuestiones que siempre nos interesa rescatar y promover. La fecha es el miércoles 26 de enero a las 19 horas en la sede del Consejo Municipal en calle 14 de Febrero y Dorrego. Todas las personas que quieran inscribirse como oradores para hacer uso de la palabra pueden hacerlo de manera presencial en el Consejo, pueden hacerlo por correo electrónico o si no, de una manera muy sencilla es un formulario electrónico que está en la página de Facebook del Consejo con poner el documento, nombre completo, solo para acreditar el domicilio en Villa, ya cualquier persona está en condiciones de participar. ¿Ya hay oradores anotados para lo que va a ser esta jornada? Sí, sí, hay oradores, representantes como te decía, vecinos de la ciudad también representantes de instituciones, nosotros más allá de la audiencia pública en sí, esta semana acá en el Consejo tenemos distintas audiencias planificadas con el centro comercial con la cámara industrial, con el colegio de contadores, son todas instancias que nos damos siempre para tratar de que las ordenanzas que se sancionan sean lo más consensuadas posibles. Obviamente la cuestión del presupuesto por ahí es algo que no despierta tanto interés en los vecinos, si bien es muy importante porque como te decía los proyectos, las obras, los distintos programas de gobierno se ven reflejados ahí, lo que más despierta la atención obviamente es la ordenanza tributaria porque impacta directamente en el bolsillo de nuestros vecinos, tanto las distintas tasas como principalmente también el DREI, son esos dos temas los que vamos a ir conversando en audiencias privadas en el Consejo y también en la audiencia pública del 26 de enero. Muy bien, bueno, pasando a otro tema, hablar puntualmente de la actividad del Frente Progresista, bueno, desde el Centro de Estudios y Participación Social con algunos programas ya, bueno, en lanzamiento podemos decir o en plena vigencia. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un espacio de participación que es abierto a toda la comunidad, que es el Centro de Estudios y Participación Social que está en calle 14 de Febrero y Rivadavia de nuestra ciudad, en el que venimos trabajando ya hace largo tiempo, digamos, distintos proyectos desde cursos de capacitación con la UNR hasta la organización de las ferias agroecológicas que supimos llevar hasta antes del inicio de la pandemia, incluso después continuamos también. Y en este momento estamos trabajando con dos proyectos que tienen que ver con cuestiones más bien culturales para, en primer lugar, poder rescatar todo el patrimonio, las producciones y la historia cultural que tiene la ciudad, reflejada obviamente en sus artistas. Entonces se está llevando con un grupo de trabajo muy interesante, un trabajo que pueden apreciar hasta ahora de manera virtual en las redes del CEPS. Este año obviamente la idea es poder hacerlo de manera, con un componente más presencial y también más permanente en el espacio que tenemos en 14 de Febrero y Rivadavia. Y también estamos llevando adelante, que ya terminó la primera edición, un concurso fotográfico para jóvenes de la ciudad entre 18 y 25 años para poder rescatar y ver a través de los ojos también de los jóvenes las partes más destacadas de nuestra ciudad. Ya pudimos hacer la entrega de los premios de la primera edición, así que seguramente este año podamos repetirlo.